¡Suscríbete al canal! No, no, no. No el stand de México. No el stand de México. Ni en la feria del hogar. Era muy fuerte México en este tipo de ferias. Me acuerdo, fui a Fitur en España en algún momento y era muy grande y espectacular incluso. El más visitado. El más visitado. Y yo creo que estos 100 días deberían de servir también un poco para revalorar, revisar. Quizás hay cosas que no se han hecho bien, ¿no? Y se podrían revisar. Yo creo que una de ellas puede ser, Joaquín, el Consejo de Promoción Turística. Desapareció para que esos recursos fueran al Tren Maya. Quizás este tipo de ferias, Fitur fue en enero en España, en Madrid, ahora esta de Berlín. Y las dos fueron malas para México. Y yo creo que debería, quizás, alguna voz por ahí sensata, que diga que hay que recuperar algo parecido, en todo caso, al Consejo de Promoción Turística. Porque Joaquín, los embajadores tienen mucho trabajo. Eso no les da tiempo. No les da tiempo. Ni a las consulas, ni a las consulas, ni a las consulas de Los Ángeles. Ahora va a hacer promoción turística y promoción industrial y promoción para inversiones. Claro, le llegan a veces al consul de Los Ángeles, pues, un con nacional que tuvo un accidente y, pues, tiene que resolver el tema. Yo creo que sí, porque, Joaquín, el turismo se convirtió en los últimos años en nuestra tercera entrada de dinero al país. Primero, las remesas, lógicamente, tú sabes, tú tienes las cifras más en la uña. El año pasado, 33 mil millones de dólares. 33 mil millones. Segundo, la inversión extranjera directa, 20 y pico mil. Y el turismo, 18 mil, 20 mil millones de dólares. Eso es porque México se convirtió en el sexto país más visitado del mundo. Son 40 millones de visitantes que tuvimos el año pasado. Desplazamos a potencias como Turquía, Egipto, bueno, está en primer lugar quienes son, Francia, Estados Unidos, España, Italia y China, y nosotros. O sea, estamos ahí muy... Y entonces, creo que hay que recuperar eso. Algo parecido, porque, por primera vez en diciembre y enero, tuvimos 83... Traíamos 83 meses de alza en el turismo, en visitas internacionales. Y en estos dos meses bajó. 0.3, tampoco es mucho. Pero llama la atención porque es la temporada alta para los turistas extranjeros. O sea, cuando hay aquí este invierno benigno para ellos, es cuando más vienen. Sobre todo Cancún. El aeropuerto de Cancún tuvo una baja de 2% de turistas estadounidenses en enero. Entonces, creo que deberíamos de pensar en eso porque es la tercera entrada de dinero en el país. Sí, yo creo que se va a complicar un poco por los aeropuertos. Vamos a tener... Te escuché el otro día en una gran entrevista que le hiciste al presidente... ¿Es presidente? Vicepresidente de las Américas de la IATA, Peter Serdar. Ajá. Y él decía algo de... Un sentido común, devastador. Que decía, sí, van a tener ustedes tres aeropuertos, pero menos vuelos. Sí. Y decía... Leí tu columna al otro día que hablaba de que con el aeropuerto cancelado, México, bueno, un país que es el sexto país más visitado del mundo, con 40 millones de visitantes al año, creo que necesita un aeropuerto mejor que el que tenemos. No mejor que el que tenemos acá, que el de la Terminal 2 y la 1. Yo creo que todos juntos no van a ser el que necesitamos. Y era... Tú tenías... ¿Qué palabra era la que usaste? Se usa en el argot este de los vuelos. Nos convertiríamos junto con Dallas, junto con Miami. El hub. El hub. Entonces... ¿México lo dejaría de ser hub? Digo, no lo es. Bueno, íbamos a hacerlo. Íbamos a hacerlo. Y con este nivel que traíamos de 40 millones de turistas al año, que dejan 18, 20 mil millones de dólares, creo que sí vale la pena. Creo que vale la pena que el secretario de Turismo, Torruco, yo creo que debe de hablar con su jefe y decirle, oye, creo que aquí tenemos que... O sea, para eso son los 100 días, ¿no? Eso viene desde Roosevelt. Roosevelt fue el que implantó esto en la política internacional de que los primeros 100 días eran básicos para un gobernante, y él empezó en el estilo este de dar un informe, y así se ha quedado. Bueno, así lo tenemos. Yo creo que estos 100 días deberían de servir también para ver lo que no hemos hecho tan bien. Que según los informes que he escuchado y todo, pues vamos de maravilla. En todo caso, la popularidad del presidente es algo impactante. Yo creo que ya no quedan ya por ciento, está como en el 90, ¿no? Algo así. Y bueno, está bien. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero sí hay que revisar. Y algo, por favor, el turismo. Es increíble. El turismo nos había dado un impulso tremendo como país, posicionándonos en el mundo con estos eventos que ahora nos gustan, pero sí nos posicionan en el mundo como un país fuerte, como un país moderno, como un país con grandes cosas, como es la Fórmula 1, por ejemplo. Yo creo que eso... ¿Qué se va? Bueno, yo creo que habría que evaluar, ¿no? Yo creo que la vida manda. Y para que todo cambie, Joaquín, mi querido Joaquín, algo debe de permanecer. Y sí, que cambie todo. Esto va a ser un cambio grande. Lo vamos a hacer privilegiados. Vamos a vivir un momento singular de la historia de México en ver este cambio que viene, este desmontaje del sistema anterior que ha venido siendo muy acelerado en estos 100 días. Yo creo que lo vamos a vivir. Va a ser una época interesante. Pero para que algo cambie, para que todo cambie, algo debe de permanecer, Joaquín. Y los que saben, tienen que saber qué es lo que debe de permanecer, ¿no? Lo que funcionó, o lo que funciona, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te diré? Esto del Consejo de Promoción Turística, pues igual que lo hagan... Esto lo hacían... Se financiaba de una tasa que cobran los hoteles. Claro. Pues que los hoteles paguen esa tasa, que reúnan la tasa y que hagan su propio Consejo de Promoción, por ejemplo. No, hombre, si a fin de cuentas las transformaciones. Yo creo que es un eufemismo para llamarlo revolución. Las revoluciones siempre cambian el pasado, ¿no? Transforman el pasado, el pasado deja de existir, cambian nombres. Yo me acuerdo que en la calle donde yo vivía le cambiaron el nombre, se llama la calle Rosario, y le pusieron el nombre de alguien que nunca nadie se lo dijo, ¿no? Yo creo que cambiar el nombre a veces es trivial. Pero bueno, hagan algo parecido al Consejo de Promoción Turística, porque eso coadyuvó, no fue lo único, lógicamente, pero coadyuvó a que México se convirtiera en una potencia turística, desplazando, te digo, a Egipto, a Turquía, a estos países... Turquía, que es bárbaro. Bueno, Tailandia. Todos estos países que habían, y nosotros los desplazamos, o sea, no podemos padecer de autodesprecio. Somos el sexto país más visitado del mundo. Somos un país que está en boca en estos momentos de millones y millones de personas que han venido, y ojo, que quieren venir. Sí, porque lo importante en esto del turismo es la promoción de boca a boca. Tú cuando vas a un país dices, uh, ni se te ocurra ir, ¿sí? Y no vas, ¿eh? No, no vas, no vas. Y más ahora que hay esto que te metes en internet y revisas enseguida ahí el... ¿Cómo te fue, no? Los turistas ponen. Entonces, sí, hay mucha intercomunicación. Y el boca a boca funciona mucho. Funciona mucho. Y sobre todo que la gente le gusta ir a los lugares fuertes, pujantes, que están creciendo. ¿No? ¿Quiere ir a México? Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Pero no necesita promoción? Ah, no, sí. Lo que no se exhibe no se vende. No, no, no. Somos el segundo país en biodiversidad. Tenemos playas en las dos costas de muchos kilómetros. Tenemos desiertos. Tenemos selva. Vamos a tener un tren que va a pasear por todos los lugares. Se va a demorar nueve horas de punto a punto. Pero bueno, ahí invienta más bien el paisaje. Y te vas tomando algo. Y te vas tomando algo. Es como ahorita estaba escuchando. Luis Antron, ¿verdad? Sí, Luis Antron. A esta hora un highball, ¿no? Un highball en la cichela. Pues sí, ya son a las tres y media. Pues sí, los turistas a esta hora se toman su highball, ¿no? Es la hora feliz, Joaquín. La hora feliz. En fin. Pues vamos a ver qué pasa con esto del turismo. Algo bueno va a tener que pasar. Gracias, Luis Rubén. Nos vemos el lunes. Sigo aquí. Suben Cortés, director de Contraréplica con su canela final. Suben Cortés, director de Contraréplica con su canela final.